Daniel Ortega, antiguo guerrillero y actual presidente de Nicaragua, busca mantenerse en el poder en un quinto mandato, cuarto consecutivo, en los comicios que se avecinan en el país el próximo domingo. Su estadía en el poder no solo lo ha fijado en él, sino que desde su anterior mandato está gobernando el país de mano de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, quien aspira también a conservar su plaza. Ortega, próximo a cumplir 76 años, retornó al poder en 2007 con el 38% de los votos tras ganar unas elecciones ante dos facciones liberales que se presentaron divididas. Desde entonces el mandatario se ha visto beneficiado por las modificaciones a la ley electoral que ha eliminado el artículo 147 de la Constitución que prohibía la reelección inmediata al cargo para presidente y habilita la reelección presidencial indefinida. Por otro lado, la libertad de expresión se ha visto afectada. La Sociedad Interamericana de Prensa señaló que Ortega y Murillo han continuado con los ataques a los periodistas y medios de comunicación, entre los que se ha mencionado el asedio policial, citas al Ministerio Público y acusaciones y detenciones arbitrarias. Reporteros Sin Fronteras incluyó este año a Ortega en su lista de depredadores de la libertad de prensa. La oposición tampoco ha visto garantías. El gobierno sandinista ha descompuesto y desbaratado a la oposición, utilizando todo tipo de instrumentos legales e ilegales. En el marco del proceso electoral, las autoridades han arrestado a 39 dirigentes opositores y profesionales independientes, incluidos siete que aspiraban a competir con Ortega en la jefatura de Estado. Las relaciones internacionales han sido vitales para Ortega. El pasado 25 de octubre, en presencia de una delegación rusa, Ortega destacó la cooperación que el país ha brindado a su gobierno desde que retornó al poder en el 2007, incluyendo un aporte invaluable en el campo de la defensa. En tanto, los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, encabezados por Cuba y Venezuela, han cerrado filas con el actual presidente. Gracias. 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 Gracias.